He recorrido una parte del impresionante Valle de Sula en Honduras, Villanueva, uno de los 12 municipios que forman parte del departamento de Cortés. Este municipio se creó un 28 de agosto de 1871 por un grupo de pobladores provenientes de Santa Bárbara para sembrar en sus tierras, primordialmente caña de azúcar y bananos ya que está enclavada en pleno Valle de Sula. A partir de los años 1990, gracias a una reforma a la ley de municipalidades, el municipio recauda mayores ingresos gracias a los impuestos, lo cual le permitió una modificación estética con la pavimentación de sus carreteras, reconstrucción del centro municipal y más obras de infraestructura. Es uno de los principales municipios productores de caña de azúcar, por esto es llamada la ciudad que endulza a Honduras. Bienvenidos a conocer los tesoros ocultos de Honduras. Gracias. 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 Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Aquí ando grabando el turismo de Villanueva. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Entonces aquí andamos conociendo acá el sendero a las minas dándole a conocer a las demás personas para que vengan a visitar y que vengan a apoyar acá el turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!